En la pista, lote número 67, 14 machos de levante, lote numeroso, peso total, 2.530 kilos, promedio, 181 kilos, 181 kilos señores, la base de 5.500 pesos, ya pesó a la 1 de 42 de la tarde, y es procedente de Puerto Nare, lote número 67. Gracias por ver el video.